Antier martes se dio a conocer que la gobernadora de la etnia Cucupá en Sonora, Aronia Wilson Tambo, fue asesinada. En nueva información, la Fiscalía General de aquel estado informó que está investigando el hecho como feminicidio. En un informe preliminar, las autoridades señalaron que un sospechoso ya había sido detenido. Además que con los primeros peritajes se descartó que el crimen guarde relación con su actividad política o social desempeñada por la líder étnica. Era de las últimas personas que hablaba su lengua. Una activista importantísima, muy querida en esta zona, que fue encontrada asesinada en su casa. Por supuesto que le seguiremos informando sobre este asunto.